hola qué tal bienvenido a un nuevo vídeo y bueno hoy hace un día de frío de la hostia pero bueno voy a ponerme a grabar aquí en la calle aunque estoy congelado y hoy voy a hablar de los frameworks de desarrollo web en general tanto de todas las tecnologías de todos los lenguajes más importantes voy a hacer un ranking o voy a hacer un top de los 10 frameworks más populares más importantes para este año así que quédate hasta el final del vídeo y si no estás suscrito suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos vídeos y bueno voy a colocar la cámara por aquí en algún sitio y eso ve dando like al vídeo porque si llegamos a los 1500 likes voy a hacer un vídeo que se va a titular cuánto cobran o cuánto dinero ganan los programadores para este año qué aspiraciones de salario debes tener y te voy a decir cuánto debe cobrar un desarrollador junior uno semi senior y otro señor en este año de acuerdo la cosa está cambiando y voy a contar varios detalles de ese tipo así que deja tu like y coméntame por aquí abajo pídeme este vídeo estaré sacando cuanto antes así que voy a colocar por aquí y nos vemos ahora bueno vamos a empezar con el tema los frameworks de desarrollo web más populares o más importantes para este año te van a sorprender los frameworks que te voy a estar comentando porque bueno algunos seguro que no te lo espera voy a estar hablando de frameworks por ejemplo para javascript para php para java para ruby para python etcétera así que es muy interesante el orden que voy a poner no tiene por qué ser tal cual quizás sí que podría decirte un orden en cuanto importancia en cuanto en cuanto a trabajo y tal pero realmente todos dan trabajo todos tienen su importancia dentro de su lenguaje y tal así que realmente el orden no es importante pero sí que te voy a comentar los 10 más populares para este año vamos a empezar por el primero que no tiene por qué ser el más popular ni el más importante pero sí que es muy muy interesante que es el framework angular de acuerdo en este caso angular es un framework para javascript que nos sirve para hacer aplicaciones web de tipo spa que es una aplicación web de tipo spa pues es una aplicación web en la cual no recarga la página todo es instantáneo y automático y muy muy rápido reactivo por ejemplo tú vas cambiando y va interaccionando entre las diferentes secciones y páginas de la web vale y ese cambio se hace instantáneamente no recarga la pantalla del navegador entera sino que recarga la parte que tenga que recargar y que tenga que rellenar con datos nuevos vale pero no recarga toda la pantalla ese cambio es instantáneo a la vez también se cambia el segmento de la url de manera dinámica de manera instantánea vale los formularios por ejemplo también son reactivos tú vas metiendo datos y se va modificando en el modelo y se va modificando en la vista todo automáticamente instantáneo sin tener que recargar la pantalla en ningún momento por tanto esto es esto es algo muy muy interesante muy muy interesante y hace que angular sea uno de los frameworks más potentes a nivel de javascript vale nos sirve para esto principalmente para desarrollo spa y para hacer este tipo de aplicaciones vale es un framework además que está respaldado por google que lo ha desarrollado google por tanto tiene una salida laboral brutal tiene una comunidad brutal tiene una funcionalidad increíble está un marco de trabajo muy bueno y la verdad es que es uno de los frameworks más populares para este año si quieres aprender angular te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un curso en el cual te enseño angular de acuerdo así que está muy interesante apúntate porque te ayudará mucho aprender este framework el segundo framework de ranking es riad riad es otro framework para javascript muy muy popular que también tiene bastante empleo bastante demanda laboral quizá no tanto como angular pero si están más o menos equiparados ya hice un vídeo comparando cuál de los frameworks para javascript tenía más salida laboral es este vídeo aquí que puedes pasarte a verlo luego y tanto angular como riad tenían buenas posiciones sí que es verdad que angular estaba más demandado laboralmente pero aún así riad es un framework muy importante mucha gente dice que una librería pero al final sirve para lo mismo que angular sirven para hacer el mismo tipo de aplicación y también nos sirve para hacer aplicaciones web de tipo spa que es lo que he explicado antes para hacer aplicaciones reactivas para desarrollar un frontend de una manera mucho más rápida y de una mejor manera a cómo se podía hacer antes con javascript nativo así que es muy interesante también es un framework que está respaldado por una gran compañía como es facebook y esto siempre va a garantizar unos estándares de calidad de mantenibilidad etcétera y bueno es impresionante todo lo que se puede hacer con riad al igual que con angular son similares tienen ciertas diferencias también hice una comparativa hace tiempo que te la pongo por aquí para que vayas a verla luego en la cual comparaba estos frameworks para javascript así que el segundo framework más importante para este año es riad el tercer framework sería view y es vjs y siguiendo con los frameworks para javascript es un framework que sirve para lo mismo que estos dos frameworks anteriores sirve para hacer el mismo tipo de aplicación además es un framework muy sencillo aprender es un framework que tiene una forma de trabajar muy muy limpia de acuerdo está muy interesante mezcla un poco lo mejor de angular y lo mejor de riad también a nivel laboral está demandado no tanto como estos dos anteriores pero es un framework importante que tiene bastante proyección vale además bueno no es un framework que estar que esté respaldado que ni que lo haya desarrollado una gran compañía pero sí que tiene el respaldo de la comunidad vale así que es un framework interesante para este año por cierto si quieres aprender riad y view te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo en el máster en frameworks para javascript en el cual te enseño todos los frameworks para javascript desde cero paso a paso y haciendo proyectos así que no tiene ningún tipo de desperdicio está muy bien apúntate justo desde aquí abajo desde la descripción del vídeo el cuarto framework en este caso sería un framework para css como es el caso de bootstrap anteriormente se conocía como twitter bootstrap porque fue desarrollado por twitter por la compañía twitter básicamente es un framework que se creó para digamos para la plataforma de twitter para generar un estilo propio para tener ciertos elementos ya hechos para luego reutilizar y al final como ya sabe un framework simplemente es un marco de trabajo nos da ya una serie de funcionalidades hechas una serie de elementos ya creados y en el caso de un framework para css como es el caso de bootstrap de acuerdo en este caso este framework para css bootstrap nos da una serie de elementos ya creados elementos visuales ya creados estilos visuales ya definidos diferentes elementos para la interfaz de una página web ya hechos por ejemplo el líder tool tips una estética ya hecha de botones una estética ya hecha en diferentes tipos de elementos de la web bocadillo alerta no sé qué también tiene una forma de maquetación concreta tiene las columnas diferentes columnas de bootstrap de acuerdo actualmente utiliza flexbox lo cual hace que las maquetaciones y el response y sea muy interesante y al final lo que hace ahorrarnos trabajo y tiempo dentro de la maquetación de un sitio web y este año con la versión 4 se va a seguir usando bastante así que es muy interesante así que te recomiendo que lo aprendas vale si quieres aprenderlo tengo un curso que se llama máster en css que lo tiene aquí abajo en la descripción del vídeo en el cual te enseño bootstrap desde cero y paso a paso y aparte te enseño todo el ecosistema css preprocesadores maquetación web avanzada etcétera todo eso aquí abajo en la descripción del vídeo el quinto framework que te voy a comentar para este año es Laravel Laravel es uno de los frameworks para php más populares es un framework que tiene una curva de aprendizaje relativamente fácil entre comillas porque al final es una nueva forma de trabajar con php bueno es un framework que va a sonar mucho es un framework muy popular de acuerdo tiene un montón de cosas tiene un sistema de rutas para hacer diferentes tipos de url para hacer puede hacer apis con Laravel tiene el sistema de plantilla blade que es increíble para trabajar e ir implementando trozos de plantilla para hacer bucles estructuras de control trabajar con un lenguaje diferente tanto en los controladores como en la parte de modelos en php y en las vistas trabajar con un lenguaje que al final es el mismo pero es diferente eso es muy interesante tiene también uno rm muy muy interesante como es eloquent eloquent es muy rápido muy fácil de configurar y nos va a permitir hacer cosas increíbles simplemente llamando objetos en lugar de tener que hacer complejas consultas de sql vale nos va a ahorrar muchísimo trabajo y nos va a dar muchas funcionalidades ya hechas por ejemplo paginaciones validación de formulario validación de datos todo o sea es increíble lo que se puede hacer con Laravel a nivel de backend a nivel de php así que también te recomiendo que lo aprendas otro framework que te puedo recomendar también a nivel de php es symphony symphony es pues prácticamente el papá de o el padre de Laravel vale tiene funcionalidades muy interesantes tiene orm que nos va a permitir lo que ya te comentaba ahorrando muchísimas consultas de sql y trabajar más rápido con el tema de la base de datos sistema de plantillas propio como estoy que es increíble sinceramente lo que se puede hacer con twig este tiene también pues todos los controladores puede hacer api red sistema de rutas validaciones todo o sea tienen un montón de cosas de hecho hace tiempo hice una comparativa entre Laravel y symphony la tienes por aquí en el cual en la cual explico todos los puntos que tienen estos frameworks y cuál es mejor en cada uno de esos puntos en cada una de esas características así que si luego lo quieres ver ahí lo tienes en la esquina esta vale así que symphony sí que va a sonar siempre a nivel de php va a ser uno de los frameworks más populares que es de los frameworks mejor pagados también y más buscados porque menos gente sabe programar con symphony vale así que si quieres aprender tanto Laravel como symphony en la descripción del vídeo te dejo un curso en el cual explico los dos desde cero y paso a paso así que está increíble viene el framework número 7 que te tengo que comentar es spring spring es un framework modular para java es un framework bastante popular dentro del ecosistema de java y se puede utilizar también para desarrollo web y para diferentes tipos de aplicaciones tanto como si al final ya es un lenguaje multipropósito por tanto sprint también se puede utilizar de manera multipropósito no me he metido en profundidad trabajar con sprint pero sé que dentro del ecosistema java es un framework importante y al final te va a servir como el resto de frameworks para ahorrarte trabajo funcionalidades ya hechas etcétera etcétera de acuerdo al final va a escribir muchas menos líneas de código con un framework y además para programar mejor con un framework porque te haya te digo cosas ya hechas funcionalidades ya hechas una arquitectura bien hecha para que tú sigas unas buenas prácticas te va a permitir ahorrarte trabajo que no reinventen la rueda es decir que tú te centra en desarrollar tu aplicación más que en centrarte en desarrollar las herramientas que te van a permitir desarrollar esa aplicación es decir con con un framework como spring o los otros que te comentado ya tienen muchas cosas hechas entonces tú solo tienes que centrar en solucionar tu problema en desarrollar tu aplicación tu funcionalidad etcétera entonces en este caso todos estos frameworks nos van a ahorrar tiempo bien el framework número 8 y más que un framework es una plataforma de desarrollo es node.js node.js que además con express que si es un framework para para no nos va a permitir hacer desarrollo backend increíble utilizando solamente el lenguaje javascript ok eso es impresionante pero en este caso centrándonos en node con el framework express básicamente te dan un montón de cosas ya hechas para hacer tu propio desarrollo backend tu propia api res tu propio lo que sea en el lado del servidor así que es otro framework otras plataformas que te recomiendo muchísimo vale que también si quieres te las puedo enseñar en varios cursos que tengo te los dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el framework número 9 sería django django es un framework para Python que nos va a dar precisamente esa capa extra que necesitamos para desarrollar aplicaciones web con Python nos va a dar un montón de funcionalidades ya hechas como ya explicado y nos va a dar la posibilidad de hacer aplicaciones web con Python es un framework muy interesante dentro del ecosistema de Python y el décimo framework sería ruby on rails que es un framework evidentemente para ruby que nos va a permitir hacer desarrollo web también y hacer un montón de cosas y nos va a dar una arquitectura ya hecha nos va a dar una serie de funcionalidades ya hecha y una serie de elementos ya hechos que nos van a servir para ahorrar tiempo a la hora de desarrollar con ruby así que es un framework también interesante dentro del ecosistema de ruby vale y bueno espero que te haya gustado mucho este top o este ranking que te he comentado de acuerdo y ya sabes te recuerdo que si quieres aprender desarrollo web desde cero hasta avanzado en este año te recomiendo todos mis cursos que los tienes aquí abajo en la descripción del vídeo vas a aprender todo desde cero y paso a paso de acuerdo así que te lo recomiendo muchísimo en la descripción del vídeo lo tiene y apúntate porque será la hostia también te recuerdo que si llegamos a los 1500 likes y todo el mundo me lo pide por los comentarios voy a hacer un vídeo que se va a titular cuánto dinero ganan los programadores este año déjame un like suscríbete si no estás suscrito activa la campanita de notificaciones para no perderte estos nuevos vídeos que voy a estar sacando próximamente y nada nos vemos en el próximo vídeo de este canal de youtube chao